Ven, ven, niña de mi amor Ven, ven, niña de mi amor Ven, ven, ven a mi ranchito que te espera Con ardor, ¿qué te espera con ardor? Ven a mi ranchito que te espera Con ardor, ven, ven, niña de mi amor Ven, ven, niña de mi amor Ven, 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 ven a mi ranchito Que te espera con ardor, que te espera con ardor, ven a mi ranchito que te espera con ardor, sí, 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 dulce y bella noviecita niña de mi corazón, vamos a ver a la Virgen y a pedirle protección, sí, 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 dulce y bella noviecita niña de mi corazón, vamos a ver a la Virgen y a pedirle protección, a rogarle con fe viva que bendiga nuestra unión, a rogarle con fe viva que bendiga nuestra unión. Por ti mi única ilusión, por ti mi única ilusión, por ti la calma perdí, tengo enfermo el corazón, tengo enfermo el corazón, la calma perdí, tengo enfermo el corazón, sí, 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 nuestra marcha emprenderemos de la aurora al despertar y ante la Virgen bendita nos iremos a postrar, sí, 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 nuestra marcha emprenderemos de la aurora al despertar y ante la Virgen bendita nos iremos a postrar, a rogarle con fe viva que bendiga nuestro hogar, a rogarle con fe viva que bendiga nuestro hogar.